¿Cuál es el recurso natural que se perfila como el oro del futuro? El litio es un elemento químico que se caracteriza por su ligereza y reactividad. Se encuentra en la naturaleza en pequeñas cantidades, principalmente en salares y rocas ígneas. Debido a sus propiedades únicas, como su bajo peso y alta conductividad, el litio se utiliza en diversas aplicaciones industriales y tecnológicas, como en la fabricación de baterías recargables, aleaciones para la industria aeroespacial, cerámicas y vidrios especiales, entre otros. Además, el litio desempeña un papel fundamental en la transición energética al permitir el almacenamiento de energía limpia generada por fuentes renovables como la solar o la eólica. Por esta razón, el litio se ha convertido en un recurso estratégico de gran demanda y potencial económico en todo el mundo, incluyendo el Perú. Perú posee importantes reservas de litio en su territorio, especialmente en la región de Puno, lo que le otorga el potencial de convertirse en un actor clave en la producción mundial de este elemento. En 2017, la minera Macusani Yellow Keck, filial de la canadiense Energy Metals, descubrió un yacimiento de litio y uranio en un lago prehistórico cubierto de lava a 80 metros de profundidad en la mencionada región. Este hallazgo inesperado plantea un reto excepcional para el Perú, ya que representa una oportunidad firme de participar en la transición energética global si se maneja el recurso de manera responsable y se le da valor agregado. Si bien la noticia fue bien recibida por la comunidad minera y científica peruana, también surgieron opiniones escépticas que cuestionaban su veracidad. La industria del litio en Perú tiene el potencial de tener un impacto significativo en la economía, la creación de empleo y en la transición hacia una economía más sostenible y basada en energías renovables. El litio se utiliza en una variedad de productos tecnológicos, incluyendo baterías para automóviles, celulares, así como en la industria del vidrio cerámico, lubricantes y grasas y aire acondicionado, entre otros. Es importante destacar que producir carbonato de litio o hidróxido de litio solo representa una fracción del costo total de una batería. El verdadero desafío radica en avanzar en la cadena de valor, hasta la industrialización, ya que solo tener litio no es suficiente. Se requiere de alta tecnología, acceso al mercado mundial y competitividad. Si no se prioriza el desarrollo de este proyecto, se estaría perdiendo una oportunidad única. El yacimiento de litio en Falchani, ubicado en Macusani, se encuentra en Roca, lo que lo diferencia de los salares de Bolivia, Argentina y Chile. Esto implica que el costo de extracción del carbonato de litio rondaría los 4 mil dólares por tonelada. A medida que ha crecido la necesidad de acelerar la búsqueda de fuentes de energía renovable, los precios del carbonato de litio se han ido incrementando. En 2015, el precio promedio era de 5 mil 900 dólares por tonelada, mientras que en 2018 había alcanzado los 14 mil dólares. En la actualidad, se estima que el precio ronda los 50 mil dólares por tonelada. Si se llevara a cabo el proyecto en Macusani, podría contribuir significativamente a nuestras exportaciones mineras. Con una producción anual de unas 20 mil toneladas de carbonato de litio y una inversión de unos 600 millones de dólares, sería posible agregar, de manera conservadora, alrededor de mil millones de dólares a nuestras exportaciones. Es fundamental que cualquier proyecto de extracción de litio en Perú se realice de manera responsable y sostenible, tomando en cuenta los posibles impactos ambientales y sociales que pueda generar y teniendo en cuenta su valor estratégico a largo plazo.